Bienvenidos a Popular TV, el noticiario del Grupo Popular y sus filiales. Estos son nuestros titulares. El Banco Popular aportó 10 millones de pesos para ayudar a paliar las condiciones de vida de los afectados por las inundaciones que padece la región norte del país. El dinero se canalizó a través de varias instituciones que trabajan en la zona. Además, los empleados del Grupo Popular realizaron un operativo de acopio de insumos de primera necesidad, el cual se distribuyó entre las familias más golpeadas por esta situación de emergencia. Los jóvenes cuentan con la nueva versión de la tarjeta de crédito Orbit, que es biodegradable, porque está confeccionada con un derivado del maíz. La Orbit les permite construir historial crediticio, es una tarjeta de doble saldo, genera millas popular y permite aprovechar descuentos especiales exclusivos para el tarjetamiento. Fiduciaria Popular lanzó al mercado su segundo fideicomiso de oferta pública de valores inmobiliarios, conocido como Fideicomiso Federico Pagés Moreno. Serán 17 emisiones durante 3 años, por un monto total de 16.3 millones de dólares y un plazo de vencimiento de 10 años por cada emisión. Durante noviembre, el Mes de la Familia, realizamos diferentes actividades para promover los valores del grupo primario más importante de la sociedad. Nuestros colaboradores recibieron charlas de profesionales expertos y mensajes motivadores a través de nuestros canales internos, fomentando la unión y la convivencia. Como cada año, el Banco Popular presentó su libro institucional. En esta ocasión, se trata de Ecos de la Costa, travesía por el litoral marino dominicano, de la autoría de Domingo Marte. Relata un viaje personal iniciado por el autor, en el que recorrió, a pie y en bote, las 227 playas del país. A lo largo de las páginas de esta publicación, acompañada de bellas imágenes, se hace un llamado a conservar y apreciar el medio ambiente marino y costero dominicano, medio de vida de miles de personas y también proyección internacional de nuestra marca país. Abrigamos la esperanza de que este libro se convierta en un instrumento de proyección y promoción de la belleza de nuestras playas, que junto a los esfuerzos de difusión internacional del Ministerio de Turismo, nos mantenga como primer destino turístico de la región del Caribe insular y eleve aún más el posicionamiento marca país para beneficio de nuestra economía, de nuestra gente y del futuro del país. El libro Ecos de la Costa se engloba en un proyecto de narrativa transmedia, ya que su mensaje se despliega en varios formatos, además del editorial. Así, se acompaña de un audiovisual y también de una aplicación móvil, la cual incluye vistas en 360 grados de las playas y sus entornos sociales, culturales y humanos. El Popular innova de este modo, apoyándose en nuevas plataformas de comunicación para llevar el mensaje central del libro a otros públicos. Pueden acceder a todo el material del proyecto en la dirección web popularenlinea.com barra costadominicana. El señor Tomás de León, vicepresidente del Área de Seguridad de la Información, nos habla sobre las mejores prácticas en cuanto a navegación digital y cómo protegernos y combatir el phishing, además de las medidas que implementa la organización para la seguridad de sus clientes. Las redes Wi-Fi públicas, redes que son muy populares en su uso. Para ello y para podernos proteger adecuadamente en el uso de esas redes, es conveniente nunca hacer uso de Internet Banking, mientras estamos conectados a redes de este tipo. Es importante que al momento de hacer uso del correo electrónico, evitemos abrir correos que vienen de direcciones que no son de nuestra confianza, ignorar esas cadenas de correo y demás, y si por alguna razón entramos a algún correo de ese tipo, pues nunca hacer clic en esos enlaces que vienen en los mismos. Wi-Fi web es una aplicación informática que está diseñada para protegernos de la navegación en línea y procurar que siempre visitemos enlaces fidedignos. Wi-Fi web está disponible en nuestra página popularenlinea.com y desde allí pueden descargarlo de forma gratuita. Invitarles a que visiten nuestra página en su sección pistas de seguridad, donde podrán encontrar mucho más información sobre estos consejos que hemos compartido con ustedes hoy y otros que también son de su interés. Estas son algunas de las acciones y eventos que desarrollarán nuestras filiales en los próximos días. Los próximos domingos 11, 18 y 25 de diciembre, se realizará en la explanada de la Torre Popular el tradicional espectáculo navideño, El Milagro de la Navidad. Asiste con toda tu familia. Nos vemos en una próxima entrega de Popular TV. Sigue la actualidad del Grupo Popular a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima entrega.